Presenta el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Doctor Martín Fernández, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, buen día. Hola, buen día, chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Impecable. Bueno, un tema que siempre da como prurito, que no se habla, que no se trata, y es el tema de los órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos, y vamos a entrar en este tema, Martín. Sí, vamos a abordar este tema, que es un tema muy consultado, y como decías vos, que está con muchísimo prejuicio por detrás, pero bueno, que es parte del cuerpo y hay que asumirlo como tal. Y ya desde la historia misma podemos ver en libros, en documentales, que hay muchísimas imágenes y tratamientos sobre esta zona. Lo podemos ver en documentales de National Geographic incluso, y también por motivos religiosos, sabemos que se hacen modificaciones, además de los temas culturales en sí. Y bueno, la cultura occidental no está exento de esto, también se realizan diferentes tratamientos, tanto estéticos como reparadores en esta zona, y bueno, un poco la idea era acercar estas diferentes informaciones sobre estos tratamientos, y bueno, que la gente lo conozca un poco. Bien. Bueno, la idea es conocer esto, Martín, ¿no? Las novedades estéticas que puede haber, tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué es lo que más se solicita o qué es lo que se puede realizar concretamente? Sí, vamos a abordar este tema con muchísimo respeto, con la seriedad que se lo merece, más allá de que algunas cosas por ahí pueden causar gracia o pasar por la banalidad de la estética, porque, bueno, se hacen muchos temas de reparadora, y esto obviamente genera un gran trastorno en las personas que lo padecen. Entonces se merece muchísimo... Sí, a veces se presta risa también por la misma, como una cubierta que se hace, por la misma vergüenza de mucha gente que tiene al hablar de este tema, pero al que lo afecta, realmente lo afecta y mucho. Sí, 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 sin duda que sí, lo afecta muchísimo tanto hombres como mujeres, y generalmente son personas que lo empiezan a sufrir en la adolescencia, que es la época más o menos en la que uno se empieza a descubrir o a percibir como hombre o como mujer. Y existe un gran desconocimiento, sí, una falta de educación desde el hogar y también desde las instituciones, ¿no? Desde las instituciones educativas, y por ahí los que somos un poco más viejos, culturalmente también lo veíamos diferente. En mi casa por ahí no se hablaba mucho de estos temas, y hoy por hoy los padres más jóvenes y demás lo están incorporando y tratándolo con mucho más soltura, que es como debe ser. Hay una falta de creencia de que más grande es mejor, que siempre se ha prestado risa, y lo seguimos viendo hoy en día, y por este tema recibimos a veces pedidos inverosímiles en el consultorio, tanto sea de mujeres como de hombres, y no tiene que ver la sexualidad o la sensualidad con el tamaño. Esto siempre es importante aclarárselo, y yo siempre se lo digo a los pacientes que vienen a veces por algún tipo de agrandamiento o algo, digo, mirá, estás bien. O sea, por ahí esa persona no ha visto tantas personas desnudas, como vemos los médicos. Un médico ve tanta gente que puede saber más o menos cuál es la media cultural que hay en este medio. Obviamente no va a ser la media cultural en Suecia, de lo que es acá, de lo que será en África. Claro. Martín, en este sentido, a ver, lo que estamos hablando concretamente es de que por ahí los varones, sobre todo, se acercan para tener una intervención para agrandar el pene. ¿Es lo que más se solicita? Sí, esa es una de las cosas que más se solicitan, pero bueno, también nos pasa a veces con un tema que por ahí es genital y no es genital, porque son genitales secundarios, o sea, caracteres sexuales secundarios, como son las mamas. A veces las mamas nos piden mamas muy grandes y las mamas grandes van a traer problemas futuros. Así como hay pacientes que el mismo día en el consultorio nos piden una reducción mamaria, hay chicas extremadamente jóvenes que nos piden mamas más grandes. Y una cosa es por ahí lo que se ve en la televisión, que hay personas que por ahí trabajan con su físico, que trabajan con su figura, entonces exponen su herramienta de trabajo a todo este tipo de intervenciones, pero por ahí para una persona que no trabaja de eso, hay que tener cuidado porque sabemos que los implantes grandes se pueden llevar la sensibilidad de la areola y el pezón. Y siempre decimos que antes de la estética está la función, ¿no? Claro. De nada nos sirve tener un pecho divino, enorme y todo, sino a tener sensibilidad. No solo sensibilidad para cuando se toque la misma persona, o lo toque su pareja, o lo que sea, sino también se pierde la sensibilidad para el día de mañana de poder administrar la lactancia. Entonces, por eso son temas que son para tratarlos con cuidado. Pero bueno, yo lo dividí un poco entre mujeres y hombres, como para poder ver algunos de los diferentes tratamientos que se hacen, porque los dos sexos son los que consultan. Las despigmentaciones, sobre todo de la zona anal, vaginal o escrotal, o la colocación de piercing y microdermal, son consultas comunes a ambos sexos. Lo recibimos tanto por hombres como por mujeres. Y se puede realizar diferentes tratamientos, ya sea con peeling químicos o con distintos tipos de láseres para poder lograr un blanqueamiento. Sí, los blanqueamientos se producen por distintas situaciones. Pero bueno, esos más o menos son los tratamientos que se pueden hacer. Y los piercing y los microdermal, que por ahí es algo que la medicina tradicional, por decirlo de alguna manera, no intervenía. Podemos ver que hoy por hoy es cada vez más común. Y sobre todo los jóvenes están expuestos a hacérselo en un medio que por ahí no tiene toda la seguridad. ¿Qué es un microdermal? Comentanos qué es, porque por ahí no todo el mundo está al tanto. Los microdermal son como si fuese un arito de perla, digamos, o como si fuese la cabecita de un piercing, pero que se deja escondido y en vez de ser pasante de un lado para el otro y tener una tuerquita del otro lado, la parte interna queda por debajo de la piel. Bien. Entonces quedan como incrustaciones metálicas exteriorizadas en la piel. Sí, hay muchas personas que lo usan en el rostro, otras personas lo usan en el ombligo. Y bueno, hay personas que disfrutan también de tenerlo en la zona genital. Lo mismo que los piercings, ¿sí? ¿Qué otro tratamiento solicitan en el consultorio? Y la hidratación, a veces de todo lo que es la zona de los labios mayores, menores y o vaginal, es algo que muchas veces lo piden como tal o a veces recibimos la derivación del ginecólogo, porque hay muchas personas que sufren de molestias o de dolores al tener relaciones, o simplemente hay personas que desean mejorar esas sensaciones. Entonces, bueno, muchas veces el ginecólogo le da tratamiento con diferentes parches o pastillas o tratamientos hormonales, pero a veces no alcanza con eso. Entonces hacemos intervenciones, por ejemplo, con plasma rico en plaquetas, con mesoterapia o con mesoglowsy, que es una hidratación profusa con ácido hialurónico. En otros casos nos piden aumento de volumen, de aumento de volumen sobre todo en la zona de los labios mayores. Sabemos que Tandil es una plaza en la que se hace muchísimo deporte y se vive de una manera muy saludable y a veces con todo el descenso de peso y con tanta actividad física también se adelgaza esta zona. Y bueno, el paciente mejora muchísimo, no solo para vestirse, sino para lucirse, sino también para tener relaciones y para estar más cómodo. Y a veces también recibimos la derivación por este tema del ginecólogo, porque también hay personas que manifiestan que tienen dolor en esa zona y el aumento de volumen mejora muchísimo. Se puede hacer con la lipotransferencia, que es sacar un poquito de grasa de otra zona y aplicarla ahí, o con ácido hialurónico. Bien, bien. También se puede mejorar la lubricación, ¿sí? O se puede reducir el canal vaginal. Hay muchas personas que por ahí lo han sufrido, las mujeres van a saber de lo que hablo, a veces con algún parto muy grande, ¿sí? O algún parto repentino o muchos partos que el canal vaginal queda amplio, y generalmente en conjunto con los ginecólogos se puede producir una reducción. Y si no hay tratamientos para realizar con radiofrecuencia o con láser de CO2, como para poder generar una mínima contracción y un aumento de la lubricación en la zona. Bien. Y después otra de las cosas en las que padecen muchísimo y que a veces se tarda bastante en consultar, es cuando tienen una hipertrofia, ¿sí? De los labios mayores o de los labios menores. Generalmente cuando son hipertrofia de los labios mayores, que están muy grandes, las mujeres cuando son jóvenes sobre todo reciben muchas cargadas, sobre todo cuando tienen que usar ropa ajustada. Y cuando son hipertrofia de labios mayores, de menores, los menores generalmente cuelgan, sobre todo cuando hay que enfrentar la desnudez. Y esto puede ser por casos hormonales, en chicas que incluso son nulíparas, o incluso hasta en chicas que son vírgenes, o puede pasar en personas que han tenido varios hijos y demás, que con las diferentes fluctuaciones hormonales y demás, el labio va perdiendo tu urgencia y va cayendo. Para esto la única alternativa es quirúrgica y lo que se hace es hacer una reducción, ¿sí? Bien, bien. Y por último, lo que es la aprexia genital en las personas que tienen sobrepeso y que por ahí han descendido un poco de peso, esa zona no hay que olvidarla, muchas veces se hacen intervenciones en las mamas, o en el abdomen, en los brazos, en las piernas, y nos olvidamos de esas zonas. Claro. Generalmente son personas que cuando van al baño terminan orinando hasta un poco para atrás, porque está todo tan caído que está alterada la anatomía. Claro, así como se producen colgajos en el brazo, en las piernas, en la panza, también en la zona genital. Así es, así es. Y esto pasa en hombres y en mujeres, ¿sí? Entonces, a veces el hombre parece como que lo tiene escondido, o como que no lo encuentra, que está por allá, y haciendo una aprexia de este tipo se puede solucionar también, y lo mismo pasa con las mujeres. Claro. Bueno, como decíamos... Sí. Sí. No, te iba a preguntar, teniendo en cuenta, porque hay algunas cuestiones que son tratamientos un poco más estéticos, más tranquilos, pero otros requieren intervención. Allí también se trabaja con ginecólogos, urológos, teniendo en cuenta, bueno, la zona a tratar. Sí, 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 generalmente las intervenciones que son femeninas, trabajamos con los ginecólogos, y cuando tenemos que hacer intervenciones en hombres, muchas veces contamos con el urólogo, porque siempre decimos, lo más importante es mantener la función, y después la estética, ¿sí? Así que tanto el ginecólogo como el urólogo están preservando la función, y nosotros trabajando en la parte estética. Pasando un poco a lo que son los hombres, bueno, como dijimos, también contamos con la despigmentación, en los piercing, los microdermal, y bueno, lo que consultan muchas veces es por el aumento de longitud o el aumento de grosor, ¿sí? El aumento de longitud es mínimo lo que se puede hacer, se puede hacer el desprendimiento de un ligamento, suspensor, que le decimos nosotros, o un coleajito de piel, entonces se puede aumentar 10 milímetros, 15 milímetros, como mucho. La mayoría dirán, ah, eso no me sirve de nada, pero en las personas que realmente padecen de un problema, tal vez 10 o 15 milímetros o un tercio de lo que presentan, entonces es un montón, ¿sí? Claro. Y los aumentos de grosor generalmente también se pueden dar con lipotransferencia o con ácido hialurónico. Bueno, también están las circuncisiones, ¿sí? Que muchas veces las afrontamos con un neurólogo, que pueden ser por motivos religiosos, por motivos de estética, o simplemente higiene, ¿sí? Porque es algo mucho más higiénico. Y bueno, como decíamos hoy, el lifting genital, o a veces escrotal, a veces hay personas que son delgadas, que la parte genital está bien, la parte del pen está bien, pero la parte escrotal está descendida y también se hacen unos colores para poder elevarlos y que tengan un aspecto de mayor juventud. Y el descubrimiento genital es importantísimo, sobre todo en los hombres que tienen por ahí un patrón ginecoide, ¿sí? Que tienen una distribución de la grasa más parecida a la de la mujer. Los genitales a veces quedan escondidos, ¿sí? Porque se desarrolla mucho tejido graso alrededor de la zona inguinal. Entonces, a veces el paciente lo padece como un trastorno que tuviese en esa zona y en realidad eso está bien, pero lo que pasa es que toda la grasa que está alrededor de eso lo está tapando. Entonces, simplemente haciendo una liposcultura totalmente ambulatoria de la zona, el paciente ingresa de una manera y sale absolutamente de otra y con su problema resuelto, ¿sí? Bien. Martín, la última pregunta a mí que se me ocurre, teniendo en cuenta que estamos en este tema, es saber si se necesita de alguna especialización, algo un poco más puntual en relación a las operaciones que tienen que ver con el cambio de sexo. ¿Se realizan acá? ¿Es algo sencillo? ¿Has recibido consultas respecto a esto? Sí, generalmente en alguna época antigua, digamos, se realizaba mucho el cambio de caracteres sexuales primarios, que son estos, porque los secundarios los hacemos al día de hoy. Bien sabemos que o ponemos prótesis o hacemos la mastectomía y la masculinización toráxica, en el caso de personas que quieran pasar, digamos, para un género o para otro, ¿sí? O por lo menos se autoperciben de esa manera. Pero hoy por hoy los pacientes no solicitan en general los cambios de los caracteres sexuales primarios. En los casos que sí lo requieran, en un momento no se hacían en la República Argentina por un tema de ley, ¿sí? Los pacientes generalmente tenían que viajar a Chile, creo que a Brasil también. Y ahora sí ya está reglamentado y hay servicios en los que lo hacen, ¿sí? Eso, bueno, yo particularmente no lo hago. Bien. Pero sí hay servicios que lo hacen, generalmente lo hacen en un sistema hospitalario o en lugares extremadamente especializados, en Capital Federal o en las grandes ciudades que son los que reciben por ahí el mayor volumen. Y ahora sí hay todo un turismo médico por este tema, por el tema de, obviamente, que sabemos cómo está el dólar acá, entonces hay muchos pacientes extranjeros que optan por esto. Claro. Martín, a la hora de consultar, la gente se anima, va acompañada, va con su pareja, no se anima, ¿cómo dan vueltas y empiezan a atenderse por otra cosa para poder llegar a consultar sobre el tema que realmente los preocupa? Porque hay gente que realmente de esto vale también su autoestima en la vida, ¿no? ¿Se animan, no se animan? ¿Todavía estamos en un comienzo? Sí, yo creo que es muy poco la gente que se anima y, bueno, un poco la idea era esto de, con el mayor de los respetos, acercarlo porque mucha gente por ahí no sabe qué es lo que tiene o no sabe que tiene una solución. Entonces está retraído y a veces no puede desarrollar su vida plenamente y todo porque tiene esa limitación. Y por otro lado, lo que decíamos hoy, el tema cultural educativo, me parece que es fundamental tratarlo y machacarlo, que gracias a Dios las nuevas generaciones están mucho más abiertos a este tema. Pero también las viejas generaciones. Hace poco recibí una señora de alrededor de sesenta y pico de años con una hija adolescente o cincuenta y pico de años con una hija adolescente y la verdad que yo me emocioné hasta las lágrimas y la felicité a la señora de que estuviese en el consultorio acompañando a su hijo porque generalmente los recibimos muchísimo más grandes, ya después de muchos tropiezos, de muchos fracasos, a veces con un adulto, un tío, un amigo, lo cual a nosotros no nos sirve porque nosotros cuando tenemos que atender un menor de edad tenemos que atenderlo con un tutor legal o con los padres porque si no, imagínense que estas cosas, muchas cosas son irreversibles. Entonces, esto requiere un grupo a veces interdisciplinario, no porque la persona tenga un loca ni mucho menos, no por eso, sino para que realmente pueda comprender con la edad que tenga o no de que hay muchos cambios de estos que van a ser en principio irreversibles por más que después se pueden cambiar, pero una chica que quiere ser chico y se va a hacer una mastectomía, yo después no le puedo poner unas mamas de vuelta. Sí le puedo poner prótesis de mamas para que parezca que tenga mamas, pero no va a tener glándula mamarita. Entonces son importantes aclarar. Sí, creo que está bueno presentar el tema, que mucha gente que por ahí nos está escuchando de otro lado. Y sobre todo, perdón, Cecilia, porque muchas veces causa, sí, como vos decías, plumitos, son temas tabú, pero lo que necesitamos es informarnos y qué mejor de mano de un profesional que nos da a conocer, bueno, cuál es un poco el abanico, las propuestas y lo que la gente solicita y qué es lo que la medicina y la tecnología permite en su alcance. A ver, conocemos muchas personas que por ahí se han separado, que no quieren tener pareja, que quieren estar solas, no porque no quieran compartir su vida, sino porque esto los va restringiendo. Los condiciona, lógico. Por eso trabajan siempre, Martín, también de manera interdisciplinaria, ustedes. Sí, 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 sin duda que sí. Como bien decía, puede pasar con la pareja o simplemente con personas que no quieren ir al gimnasio y ponerse determinada prenda. Y eso también los discrimina un poco, ¿no? Porque se visten totalmente diferente a como se visten las personas que la acompañan, las personas de su grupo, porque a veces tienen algo que ocultar. Exactamente. Martín, muchísimas gracias por esta charla. Ha sido muy interesante y sobre todo para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Sí, claro que sí. Gracias, Martín. Buenas jornadas. No, por favor, de nada. Gracias a ustedes. Muy amables. Cualquier duda, cualquier consulta, vayan porque Martín les explica con toda la paciencia del mundo. Ahí va el cierre con todos los datos. Presentó el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo. Adiós. Adiós. Adiós.